La Consellería de Educación y Cultura convocará nuevas ayudas complementarias a los universitarios y para desempleados por más de un millón de euros. También se publicarán las ayudas del programa de apoyo a la etapa predoctoral dentro del Plan Gallego de Investigación, Innovación y Crecimiento 2011-2015. La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria convoca para el próximo curso académico y hasta 2015 una serie de nuevas ayudas para los estudiantes universitarios que contarán con un presupuesto superior al millón de euros. Se sentará de pagar la matrícula a aquellos estudiantes que obtengan entre un 5 y un 5,5 en la prueba de acceso y que cumplan con los requisitos económicos. Esta bolsa de estudios se renovará si el alumno supera entre el 50 y el 70% de los créditos matriculados. El objetivo de estas ayudas es paliar los efectos del incremento de requisitos académicos a nivel estatal. Desde la Consellería se convocarán por primera vez ayudas para los titulados universitarios que se encuentren en situación de desempleo. Además se destinarán 200.000 euros con los que se cubrirán los costes de la matrícula de aquellos que comiencen una titulación de máster, que tengan finalizados los estudios antes del 1 de enero de 2010 y que residieran en Galicia durante los tres últimos años. Abrimos página comarcal. Narón se llenará este fin de semana de música de gaitas y de rondallas. El sábado tendrá lugar en Piñeiros el Encuentro de Rondallas, Ciudad de Narón, y el domingo el noveno encuentro de bandas de gaitas Memorial Lolete. Todo ello se acompañará de un buen churrasco a precios populares y un concierto. La concejala de turismo de Narón, María Porto, y el presidente de la Asociación de Vecinos de Piñeiros, Francisco Pita, presentaron hoy el Encuentro de Rondallas, Ciudad de Narón, y el noveno encuentro de bandas de gaitas Memorial Lolete, con un amplio programa de actos que cubrirá todo el fin de semana. Dende aquí invito a todos os veciños, a todas as veciñas de Narón e tamén da comarca, que poden disfrutar de un fin de semana de música, que penso que va a ser distintos, que se fixeron hasta agora. Poucas veces as rondallas de ferrol participaron en Narón, dende logo é importante que os nosos veciños tamén podan disfrutar desta música, desta tradición tan danosa terra. El sábado a partir de las 10 de la mañana y durante todo el día habrá un mercadillo que estará acompañado de actuaciones como la de la Escuela de Capoeira Luanda o la Exhibición Canina del Tercio Norte de Infantería de Marina, de Ferrol. Ya a las 7 y media de la tarde se producirá ese encuentro de Rondallas, Ciudad de Narón, en el que participarán Añoranzas, Sonidos del Alba, Trovadores de Ares y Lucero del Alba. Y el domingo el turno ya será para las bandas de gaitas. Nosotros llevamos ya 9 años realizando este evento y este año hay una buena disponibilidad por parte de la Concejalía de Turismo y nos parecía una buena idea aprovechar el fin de semana. Nosotros teníamos prácticamente nada más que hacer el domingo el evento del encuentro de bandas de gaitas en memorial a Loleti y la fiesta del churrasco y entonces nos parecía eso, una buena idea que el sábado pudiéramos hacer algo más para completar una vez que tenemos la carpa. El fin de semana concluirá en Piñeiros con la sexta fiesta del churrasco y la actuación del dúo Maracuyá. La decimosesta marcha ciclista de Ferrol Terra bate récord de participación este verano. La Concejalía de Deportes colabora en la organización de este evento junto al Club Ciclista de Ferrol, un total de 140 ciclistas tienen confirmada a día de hoy su presencia en esta prueba que se llevará a cabo el domingo a partir de las 9 de la mañana. Un total de 140 personas están a día de hoy apuntadas para participar en la decimosexta marcha ciclista a Ferrol Terra que tendrá lugar el próximo domingo 11 de agosto. La concejala de Deportes Susana Martínez y el presidente del Club Ciclista de Ferrol, Juan Martínez presentaron hoy el itinerario de esta prueba que forma parte del calendario de la Federación Gallega de Ciclismo y que está abierta a federados y no federados. Es una marcha de un total de 126 kilómetros que nos permitirán recorrer sitios emblemáticos de nuestra geografía. Yo creo que son sitios de una belleza indiscutible que si ya en sí el que es deportista es importante la prueba yo creo que es un atractivo a mayores. El plazo para apuntarse permanecerá abierto hasta mañana. En lo referente al recorrido, el pelotón saldrá a las 9 de la mañana del pabellón polideportivo de La Malata para recorrer un total de 126 kilómetros. Los ciclistas pasarán por lugares emblemáticos y de gran belleza de nuestra geografía. Una marcha que es de medio alto, su dificultad y se subirán los altos de la Garita de Ribeira el mirador de alto dos carrís y el alto de la Periruga ya viniendo hacia aquí. Son unas subidas, no es que sean muy duras pero son bastante complicadas y sobre todo si viene un día de sol que creo que es así como vamos a tener pues hace un poquito más dura la marcha. El Consejo felicitó al Club Ciclista de Ferrol por el trabajo que durante todo el año realiza a favor de esta disciplina deportiva y por la colaboración que presta la Administración Municipal en la organización de otros eventos deportivos. El grupo Austen liderará un proyecto europeo para crear una herramienta pionera a nivel mundial para gestionar todo el proceso vitícola. Debido a su bajo coste, esta solución permitirá extender la gestión inteligente al campo de la viticultura y cualquier otro tipo de cultivo para mejorar su calidad. La firma ferrolana Grupo Austen liderará el proyecto europeo Simobi con el que pretenden desarrollar una nueva solución tecnológica de monitorización de viñedos única en todo el mundo de cara a una mejor gestión en todo el proceso vitícola y además de bajo coste. Lo que va a hacer es así como nuestro primer producto lo que hacía era medir los parámetros que rodeaban a lo que es la explotación agrícola es decir, al fruto este producto da un paso más hacia adelante y lo que vamos a hacer es analizar el fruto en sí mismo tecnificando todas las técnicas agrícolas. El proyecto cuenta con una inversión superior a los 2 millones de euros y un plazo de ejecución de dos años. El 50% se financiará con ayudas públicas Interconecta procedentes del Fondo FEDER y el resto será financiado por las empresas participantes. El gerente del grupo Austen Felipe Sass confirmaba que son 6 las empresas ferrolanas que participan en el proyecto como EGATEL y SAEC así como centros tecnológicos como la misión biológica del CSIC. Va a permitir hacer una viticultura de precisión de mayor nivel de la que se hace hasta ahora nos va a permitir la detección temprana de enfermedades nos va a permitir reducir la aplicación preventiva de productos fitosanitarios lo cual implica un importante ahorro de costes para los productores. Según afirmaba el ingeniero del grupo Austen Álex Casteleiro el objetivo de este proyecto es conocer el estado del viñedo para seleccionar la uva en su estado óptimo de modo que se logrará aumentar notablemente la calidad de los vinos diversificar el producto orientarlo a diferentes mercados además de potenciar el uso de variedades minoritarias y de proteger el producto de posibles plagas. Y nos vamos ya al puerto de Ferrol para conocer la situación del tráfico de mercancías. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y vamos a conocer el tiempo que nos espera mañana después de esta jornada que hemos tenido de calor los cielos estarán poco nublados o despejados en toda la comunidad solo con algunas nubes en el litoral norte que irán en aumento hacia la noche las temperaturas mínimas quedarán sin cambios significativos mientras que las máximas ascenderán el viento soplará flojo de componente norte en ferro los cielos estarán despejados durante todo el día con posibilidad de nubes hacia la noche pero sin lluvias las temperaturas mínimas bajarán levemente mientras que las máximas subirán hasta alcanzar los 25 grados por la mañana no habrá viento mientras que por la tarde soplará moderado de componente norte le resumimos a continuación las principales noticias de este día jueves 8 de agosto en titulares el concello de ferrol trabaja ya en el premio solidario de 2013 con 10 entidades ya confirmadas como candidatas los proyectos deben cumplir requisitos como abarcar el ámbito comarcal y luchar contra la violencia de género vecinos del barrio de san juan y el bertón reclaman al gobierno de ferrol mayor atención a estas zonas debido a su mal estado baches y tramos sin desbrozar son las principales quejas de los residentes narón se prepara para vivir un fin de semana lleno de música tradicional gallega el encuentro de rondallas y el de bandas de gaitas memorial lolete centrarán la actividad estos días en el barrio de piñeiros y esto ha sido todo por hoy volvemos mañana con más información local y comarcal de ferrol muy buenas noches hasta luego no 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 nada , mamá no 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 Gracias.